El Instituto Laios de Zaragoza, situado en la margen izquierda de la ciudad, ha realizado una ampliación de sus instalaciones debido al aumento de alumnado que ha sufrido esta zona en los últimos años. Hemos realizado una ampliación aquí en este instituto, con una inversión de casi 600.000 euros y que ha supuesto dar respuesta a las necesidades que tenía el centro. Como sabéis, desde la Consejería de Educación, en los últimos años hemos hecho muchos nuevos centros en Zaragoza. Ha sido necesario porque la población ha crecido y además siempre digo que estamos encantados porque el principal problema que tiene Aragón es la población y por lo tanto tener que dar respuesta al crecimiento es una gran satisfacción. La mejora de las instalaciones ha consistido en la creación de una superficie útil de 289 metros cuadrados, dedicados, entre otras cosas, a la creación de cuatro nuevas aulas para estudiantes de bachillerato. Podemos hacer, por una parte, ver estas instalaciones, pero también, sobre todo, tener la oportunidad de agradecer al profesorado y a las familias su trabajo y su compromiso porque como Consejera de Educación nunca pierdo la oportunidad de reconocer el trabajo de nuestro profesorado. Un profesorado que, hablando de este centro, desde luego ha apostado por la excelencia, participa en muchos programas educativos. Estas ampliaciones completan las que ya se realizaron en el año 2009 y que, junto con las actuales, han contado con un presupuesto aproximado de 600.000 euros.